El alcalde de Algeciras y senador José Nación Andalucía ha mostrado su satisfacción después de que el Pleno del Congreso y también del Senado haya rechazado con validar el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias de Afem para la cesión al estado de los remanentes municipales. Un decreto que ha quedado por tanto derogado. El texto ha sido tumbado en el Congreso por 193 votos en contra frente a los 156 síes, los que suman los dos partidos que integran el gobierno y el diputado de Teruel existe. Para el Ayuntamiento de Algeciras, el Partido Popular ha liderado la lucha contra la expropiación que querían hacer de los ahorros municipales. La alcalde de Algeciras se ha adherido junto con otras corporaciones municipales de todos los colores políticos y además se ha unido a manifiestos de ciudades de más de 100.000 habitantes para defender en todo momento los ahorros de los algecireños. Era una traca mal armada. No podemos permitirlo y era tal el desaguisado que se producía de que los ayuntamientos dejaban de dedicar el dinero de ese remanente de tesorería, de los ahorros de los ciudadanos a lo que en Algeciras hacía falta, como en otros municipios hacía falta y eso era al final quitarle el dinero a los algecireños. Se ha votado en el Senado, se ha votado en el Congreso y el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha perdido. Ha perdido que estando distintos partidos políticos, incluso los que le votaron para la investidura han votado en contra.